Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos todos nosotros sanados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Vamos a comentar la lección número 8 que tiene por título Libres para descansar. Vamos a analizar primeramente un milagro que Jesús realizó. Pero antes queremos presentarnos aquí los participantes. En cada capítulo estamos dispuestos a conversar y nos vamos a presentar. Mi nombre es Oscar Sereno, soy del estado de Guerrero, México. Y adelante, Javnia. Mi nombre es Javnia Febe y soy de la Ciudad de México. Yo soy Uriel Suárez y soy originario del estado de Michoacán, allá en el Bajío de la República Mexicana. Somos vecinos. Vecinos, sí. Bueno, yo soy Daniela Frutos y soy de Torreón, Coahuila. Muy bien. Pues vamos a comenzar, pero antes, Daniela, ¿quieres dirigirnos en oración? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias. Te damos por la bendición que nos permites de reunirnos y de compartir tu santa palabra. Que tu santo espíritu sea quien conduzca esta sesión y que pueda transformar nuestros corazones. En el amor de Cristo Jesús. Amén. 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 El texto clave de esta semana se encuentra en Salmos 27.1. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, realizó muchos milagros de sanación. Había dos tipos de sanación, por así decirlo. En algunos casos, las personas tenían los síntomas muy visibles. No podían moverse, eran paralíticos, tenían alguna enfermedad física. Pero en otros casos, las personas necesitaban una sanación interna, una sanación del corazón. Pero entonces, ¿qué sucede? Se han preguntado, ¿qué sucedería si en algún momento nosotros estamos enfermos y lloramos a Dios por sanidad y no recibimos respuesta? Bueno, vamos a tener oportunidad de comentar en algún momento cuál sería nuestra reacción. Pero antes vamos a ir a un milagro en la Biblia, en el capítulo 2 de Marcos, que Jesús realizó y que tiene ciertas características. Uriel, ¿puedes comentarnos qué pasa aquí en Marcos 2, 1 al 4? Sí, Oscar. El texto hace referencia a un contexto en el que estaban una multitud dentro de una casa. Le voy a dar lectura. Después de algunos días, Jesús entró otra vez a Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ok. Vemos cómo un grupo, me imagino que eran amigos de esta persona, de este paralítico, pues hacen todo lo posible por llevar a Jesús, llevarlo a Jesús para que pudiera sanarlo. Sin duda alguna ya habían escuchado de los milagros que Jesús había realizado con anterioridad. Hay una escritora que enfatiza algo interesante de este relato. Esta persona, este paralítico, tenía un pasado lleno de pecado. No había hecho algo y ahora sufría las consecuencias. A veces es muy fácil juzgar a las personas. Vemos a un enfermo, vemos a alguien que está pasando por una situación difícil, o sea, hablando físicamente o mentalmente. Y decimos, ah, bueno, algo hizo. ¿No les ha pasado que de repente esa es la reacción inmediata, humana, de nuestra naturaleza? Ah, se lo merecía. Ah, mira, por andar haciendo eso, ve cómo terminó. Bueno, esto es lo que se comenta de esta persona, pero ¿qué hace Jesús? ¿Cuál fue la reacción? Vamos a verlo ahora en los siguientes versículos. En Marcos 2, ahora del versículo 5 al 12. Javnia, ¿puedes comentarnos qué pasa a ti, qué es lo que hace Jesús primero? Pues, bueno, en Marcos 2, 5, dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. La enfermedad del paralítico era súper evidente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Él primero lo perdona. Y como comentábamos en las lecciones pasadas, recibir perdón es como que el mejor regalo que te puede pasar, ¿no? Porque significa más que la curación física, ¿no? Para este paralítico, la curación del alma significaba más que la curación física. Y yo sabía cuál era realmente el problema desde la raíz, ¿no? Y por eso mismo le dice que los pecados le eran perdonados. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús hace por él? Pues es esto, le otorga el perdón. Así es, Jesús sabía en su sabiduría que este hombre, más que sanidad física, necesitaba una sanidad espiritual, una sanidad emocional. Y por eso, conociendo el trasfondo de lo que estaba ante él, dice, tus pecados te son perdonados. Pero entonces, Daniela, Jesús presenta un desafío. Había muchos testigos allí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Claro que sí. Y Marcos 2, en el versículo 8 y 9, dice que luego Jesús en su espíritu, pues se dio cuenta, ¿no? Que algunas personas, pues estaban ahí comentando respecto a esta situación. Y Jesús le responde a ellos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, aquí lo que tú mencionabas es algo muy importante. El primer modelo causal de la enfermedad, ¿no? Se situaba justamente en eso. ¿Por qué la gente enferma? Bueno, por una maldición que posiblemente él habrá hecho o sus padres o algo, ¿no? Por eso es que estás en esa situación. Con el paso de los años, bueno, pues la ciencia nos ha dicho que después ya los virus, las bacterias, se identificaron como los causantes de las enfermedades principalmente infecciosas. Continuó el progreso y ahora no solo estos agentes biológicos, sino también el huésped, ¿no? Y el ambiente convergen entre sí para desarrollar la enfermedad. Y actualmente, bueno, pues tenemos el modelo multicausal, ¿no? Multifactorial, que no solamente está la parte biológica, genética e individual, sino el ambiente e incluso hasta la interacción sociopolítica. Sin embargo, aquí Jesús nos dice, ¿no? Esta parte de lo que tú comentabas de el perdón de los pecados, de la sanación. Aquí el desafío que enfrenta es que nosotros ahorita con un medicamento, con un tratamiento podemos atender la enfermedad de las personas. Pero la enfermedad del pecado, el único que la puede atender es Jesús. Y el medio por el cual lo hizo, o el desafío tal cual, es que se necesitaba su muerte para entonces hacer la liberación o el perdón de los pecados. Muchas gracias, Daniela. Recordemos que Daniela es salubrista. Gracias por explicarnos el contexto de las enfermedades. Vamos a ir a un corte y volvemos. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 2.5 El Nuevo Testamento contiene aproximadamente 30 relatos diferentes de los milagros curativos de Jesús. En dos tercios de estas historias, alguien trae a otro a Jesús. A menudo se produce una curación física, mental, emocional o espiritual en la vida de otras personas porque alguien se preocupa lo suficiente como para entender sus necesidades en el nombre de Jesús. ¿Notaste las palabras al ver Jesús la fe de ellos en Marcos 2.5? Esto es fascinante. La fe es algo que ves, no es algo intangible. Siempre se revelan acciones. En este caso, Jesús honró la fe de los amigos de este hombre. Podemos ser los agentes sanadores de Jesús al conducir a otros a Jesús. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a seguir comentando algunos aspectos de la lección. Y ahora, chicos, vamos a comentar una experiencia de un hombre. Dejamos de lado el milagro que Jesús hizo en la vida del paralítico, que fue un milagro en dos direcciones, ¿no? Sanidad física, sanidad emocional. Y ahora nos vamos a un personaje que vivió cientos de años atrás, Elías. Sí, Elías había sido testigo de milagros. Había visto la mano de Dios en él. Era un hombre que tenía todos los elementos para afianzarse en Dios. Sí, Uriel, ¿quieres comentarnos algo sobre la experiencia que tuvo Elías en Primera de Reyes, el capítulo 18 y 19? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, sí, Oscar, me gustaría nada más retomar el capítulo 19 en los primeros versículos, pues habla de la amenaza de muerte que tiene Elías, ¿no? Y que dentro de todo, él decide huir, que de hecho es el énfasis que presenta la lección. Voy a leer un par de versículos, sobre todo a partir del 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, etc. Pues definitivamente notamos a un Elías deprimido, ¿no? A un Elías con el mal de este siglo, porque por aquí la lección dice que, según datos de la OMS, la enfermedad más común de todo el mundo y la que más discapacita a las personas es la depresión, ¿no? Ahora, me gustaría aquí mencionar que el hecho de que nosotros tengamos una cosmovisión cristiana, ¿no? Gózate en el Señor, reclama las promesas del Señor, no necesariamente implica que los cristianos no se lleguen a deprimir, ¿no? O sea, no es una garantía. La depresión es algo que a todos nos puede suceder. Y en este caso, a Elías le tocó, ¿no? Y ustedes podrían pensar en Elías como, pero se acaba de ver descender fuego, ¿no? Una experiencia con Dios tremenda, pues simplemente estaba cansado, estaba agotado por estas experiencias intensas y lo que hace es huir. Así es, así es. Y es que es común escuchar a personas que te dicen, no, pues con tu fe basta. No necesitas acudir incluso con un profesional. O sea, creen en Dios y Él te va a ayudar. Pero como cristianos también estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y es válido, sí, es válido. Y ahora vemos que Elías llega a un punto donde dice, Dios, quítame la vida. Después de ver a Dios hacer descender fuego frente a los profetas de Ebal, después de un capítulo de éxito en la vida de Elías, vemos a un Elías con una actitud diferente. Javnia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Por qué crees que Elías dijo esto? Pues bueno, aquí en Primera de Reyes 19.4 dice, Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Y exclamó, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es interesante cómo es que Elías presenta dos caras. Una, cuando es el profeta, no cualquier profeta, el profeta que anunció el holocausto, el profeta que había anunciado la sequía, el profeta que había sido el que iba a transmitir el mensaje de Dios, pero ahora está desmoronado, roto, solo, acongojado. Y aquí cuenta que, pues en vez de que estas experiencias extraordinarias hubieran sido como parte de una reforma hacia el pueblo de Israel, pues él sentía como que lo había arruinado. Él sentía como que ahora ya todo estaba perdido, ya no era el favorito de Dios o el elegido de Dios, se sentía insostenible. Y pues bueno, todas esas cosas, pues cuando uno se llena la cabeza de esos pensamientos, pues uno realmente dice, bueno, la mejor solución es acabar, acabar con mi vida. Entonces no me puedo imaginar ciertamente cómo se sentía, pero realmente se sentía muy, muy afligido a tal punto de huir, irse y desear morir. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Cómo es que Dios reacciona y cómo es que Él se pone en su lugar. Así es, gracias, Javnia. Y lo interesante, te menciono aquí la lección este, Elías después de un tiempo de huida, de andar corriendo, cuando Elías descanza. Y en medio de ese descanso, cuando Elías se tranquiliza, es cuando la culpa se apodera de él. No sé si le está pasando, que a veces estamos tan ocupados y andamos en el córrele, córrele, córrele. Y cuando ya estamos tranquilos, entonces empezamos a sentir ese peso, ¿no? Y empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Daniela, tú eres experta en este tipo de casos de salud. ¿Qué nos puedes comentar en cuanto a Elías? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, recuerdo haber leído, aunque me dedico a parte de la salud pública, la parte de salud mental no es mi fuerte, pero recuerdo haber estado leyendo sobre la depresión en el caso de Elías y mencionaba que el detonador de él después, porque como ustedes lo habían comentado ya, o sea, él vivió el gran milagro que Dios hizo a través de él, pero el detonante aquí fue el miedo ahora por su vida. O sea, él sabía que lo iban a matar. Entonces, solamente el saber, ni siquiera lo había escuchado directamente, él sabía lo que querían hacer con él. Entonces, el miedo te apodera a tal grado que te incapacita para hasta mismo poder pensar de una manera racional, de una manera objetiva, y eso te orilla a pensar muchas cosas negativas. Justo lo que decía Javnia, tal vez yo ya no soy el elegido de Dios, él me ha abandonado, quiere que muera, ya no estoy en protección. Mejorullo, que es una reacción humana ante el miedo, ante esta parte que nos paraliza, y creo que aquí la lección nos va orillando a que en esta situación de crisis es evidente que necesitamos ayuda, como muy bien tú ya lo decías. Sin embargo, también nuestra condición debe tener algo particular. Quiero compartir algo del día miércoles que dice, a veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra su socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. Entonces, hay veces que nuestra misma desesperación debemos tomar este momento de decir, es evidente que yo no puedo, necesito que el especialista venga y me ayude. Así es, y a veces así actúa Dios. Nos deja tantito que suframos, por así decirlo, para entonces intervenir. Espera que nosotros nos quedemos quietos y entonces interviene de maneras asombrosas. Y ahora queremos hacerle una pregunta a nuestro experto. ¿Por qué es tan importante que recordemos que la fe no es un sentimiento? ¿Cómo podemos asimilar que en momentos de depresión o desánimo es fundamental aferrarnos a la fe sin importar cuán difícil pueda parecer? Bueno, la pregunta tiene un fondo muy amplio, muy grande, muy profundo, en verdad. La fe definitivamente no es un sentimiento. La fe es un principio vital de la vida espiritual. La fe se alimenta por la palabra de Dios. Y los sentimientos son tan variables como cualquier estado anímico que tenemos los seres humanos. Los sentimientos fluctúan en poco tiempo y los sentimientos a veces son bien o mal gestionados, administrados por nosotros, los seres humanos. Muchas veces tenemos problemas con los sentimientos. A veces nuestros problemas o dificultades relacionales se deben precisamente a una mala gestión de los sentimientos. Entonces, cuando hay momentos de crisis necesitamos estar seguros de que estamos anclados en la fe, de que estamos fundamentados en la fe, en un principio vital de la vida espiritual. Si en esos momentos críticos nosotros dependemos de los sentimientos, lo más probable es que nos va a ir mal. Profundos momentos depresivos son momentos en los que la fe puede quedar en entredicho. Hay ejemplos bíblicos de esto. Personajes que desearon la muerte, como Job, como Elías. Entonces, ¿a qué se debió? A que hubo momentos en los que la fe tambaleó, en los que la fe fue probada de una manera muy fuerte. Cuando pasemos momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de dolor, de tristeza profunda, que llegan a ser depresivos, es importante echar mano de la fe. La fe es una confianza plena en que Dios está al control. La fe es una confianza permanente en que si estamos con el Señor, todo estará bien. Él lo ha prometido y nunca nos fallará. Agradecemos al Pastor Vega, nuestro experto, por su respuesta a esta interesante pregunta. Y continuemos con nuestra conversación. Elías, después de ser testigo de los milagros de Dios, del poder de Dios, huye, porque Jezabel le manda a un mensajero diciendo que lo va a matar al día siguiente, ni siquiera un mes después, al día siguiente. Elías huye, tiene un momento para reflexionar, tiene un momento donde él siente la culpa de todo lo que ha pasado, de su desconfianza en Dios. Pero entonces, Elías se va acercando a un final feliz. Uriel, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Pues al analizar la experiencia de Elías, mira que hasta personalmente noto puntos en los que digo, a lo mejor yo habría actuado igual, y otros en los que digo, como porque desde un punto de vista más externo, ¿por qué actuaba así? Si había sido testigo de tantas grandes obras dirigidas por Dios. Pero definitivamente, creo que Elías necesitaba descansar, porque después de descansar, el enfoque se renueva. Y me impacta mucho que a pesar de que Elías se encontró en un momento demasiado oscuro, tal vez a consecuencia del miedo, y es que nosotros reaccionamos así cuando tenemos el miedo. De hecho, los ataques de ansiedad o algunos episodios de enfermedad mental, pues son sobre todo de un miedo, de un miedo que en ocasiones es infundado, pero para la persona que lo experimenta es súper real, y probablemente es lo que a Elías le sucedió. Tiene la amenaza de muerte, pero de alguna manera, después de descansar, yo creo que pudo reflexionar, ¿acaso el que hizo descender fuego del cielo no me podrá librar de una amenaza de muerte? Y le da la motivación que necesita para seguir adelante, para continuar el camino, porque todavía quedaban reyes que ungir, mensajes que entregar, y yo creo que lo más inspirador para nosotros, si es que nos llegamos a identificar con un episodio oscuro, como en el que se encontraba Elías, es que, pues, así como Dios lo preparó, lo utilizó, lo protegió, y al final lo llevó en un carro de fuego. Este final feliz al que tú haces referencia, y creo que es un testimonio importante que podemos analizar y podemos aplicar, sobre todo al momento de tener la certeza de que al día siguiente va a estar mejor, que tal vez necesitamos quedarnos inconscientes un ratito, como cuando el que nada y el que rescata, para poder seguir adelante. Así es. Entonces, hemos visto como Dios obra de diferentes maneras. Jesús sanó a un paralítico físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y también hizo un milagro de restauración en Elías. Pero entonces quiero hacerles una pregunta, quien luce responder. ¿Qué harían si teniendo una enfermedad, ustedes, nosotros, y pidiendo en oración sanidad, esa oración no fuera contestada? Creo que esa es una pregunta muy interesante, y más de uno, en alguna ocasión, lo hemos hecho. Ya sea para forma personal, o pedir por la sanidad de algún familiar o de alguna persona cercana, ¿no? Creo que con... Y esto pudiéramos darle diversas lecturas. Una es de que como humanos, pues evidentemente nuestro sentido de supervivencia siempre va a estar ahí. Y siempre vamos a desear el bienestar y la sanidad de nosotros y de nuestros familiares. Por lo tanto, siempre vamos a buscar, a insistir la restauración física o mental o de alguna situación que altere nuestra salud, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, también es importante mencionar que tendemos a frustrarnos cuando Dios nos responde estas oraciones, a cuestionarnos sobre la existencia de Él, a cuestionar nuestra fe, a dudar, a desarrollar tal vez pensamientos, sentimientos, pues que no son del Espíritu, básicamente. Y aquí debemos de ser... Hablábamos de la inteligencia emocional de José. Creo que aquí es una parte importante para nosotros poder ejercerla a través del Espíritu Santo, de que los planes de Dios no son los nuestros, como ya lo habíamos comentado aquí en otras ocasiones. Pero también Dios puede utilizarnos en esa situación tal vez triste o lamentable de que podamos llegar a morir o de que podamos llegar a perder ciertas cosas invaluables, pero que eso tiene un propósito más allá. Imagínense que Dios se le hubiera concedido a Elías morir cuando Él lo estaba pidiendo. Todo lo demás de lo que nos hablaste ahorita del final feliz no hubiese sucedido. Entonces nosotros no vemos lo que vendrá después. Así que creo que siempre debemos estar confiados en Dios y Él siempre tiene la mejor respuesta para nosotros, aunque en esta situación Él nos pueda dar uno. Muchas gracias, Daniela. Uriel Jadnia, ¿qué se te dan? O sea, de todo esto que hemos visto, ¿con qué se te dan de esta lección? A mí me gustaría hacer referencia a una de las secciones introductorias de la lección porque creo que esta pregunta que lanzaste, Oscar, es fuerte de contestar, ¿no? Es difícil porque uno puede ver gente buena, que uno considera buena, que está batallando con eso y me quedo con que el diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Así que es una consecuencia de esto y creo que nos puede ayudar a afrontarlo mejor si vemos la imagen más amplia. Ok, muchas gracias. Pues gracias por sus comentarios. Los invitamos a descansar en Cristo a pesar de que sus oraciones no sean contestadas. Recordemos que Él está allí dispuesto a ayudarnos y Él tiene todo un plan de transformación, todo un plan que nosotros no podemos ver, que si pudiéramos verlo, iríamos sin duda por el camino que Él tiene preparado. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!